A tu lado puedes mirar dentro de tu piel Y de repente ahí véntete Y tu vida yo la compraré Aunque sea ruido sacaré Decidiste así Últame Como las dores se secan esta vez Intentaste estar And ojo el people Taking the way you believe Will you decide what the world really can No tengas miedo, el miedo hará que solo veas el tiempo Tengo un ámbito negro, busca la cabeza y abre la puerta Me guarda tus sueños y rápidamente Tienes el teléfono y eBay ¡Mirad!